Me escogió de entre seis cachorros. Un tremendo revoltijo de patas y colas. Este, lo tengo clarísimo. El mejor de todos. Siempre decía lo mismo. Llámalo azar o llámalo suerte. Lo único que sé es que nací para ser su perro. Te gusta, ¿eh? Que si me gusta, me encanta. En las carreras el coche va donde van los ojos. Los perros no son lo mío. Es más humano que perro. Denny se moría por el brillo de su pelaje. Lo mismo se bañaba a diario. ¿Siempre mira tan fijamente? Si le gusta, sí. A los buenos pilotos no les obsesiona el futuro o el pasado. Únicamente se concentran en el presente. ¡Vento! Nadie sabe qué curvas nos deparará la vida. Pero si un piloto se pone al volante de su propio destino, la lluvia solo es lluvia. Pero en este momento solo quiero dar una vuelta más. ¡Acelera, Denny! ¡Acelera! Bonito, ven aquí. Debe de ser increíble tener un cuerpo que puede llevar dentro a una criatura. Solo esperaba que se pareciera a mí. ¡Acelera, Denny! ¡Acelera, Denny! ¡Suscríbete al canal!